¿Qué pasa con los caranchos? Porque pueden entorpecer la investigación o porque pueden fugarse, por lo tanto en ese caso los jueces deciden mantener la prisión preventiva. De 5 abogados y una persona que no lo es, que están acusados de ser organizadores de una banda de caranchos, dedicadas a generar distintos ardides que permitían mentirle a las aseguradoras locales respecto a distintos accidentes de tránsito. Muchos de ellos supuestamente protagonizados por autos, otros por motos, incluso por bicicletas o por caminantes. Los imputados son Pablo Andrés Miranda, que es abogado, Gabriel Martín, que es abogado, Jonathan Acosta, que es abogado, y Carlos Palacio, que no lo es, en calidad de organizadores de la banda. Y como miembros quedan, Rodrigo Galvez, que es abogado, Andrés Ulzberg, más otros 13 estafadores que se hace largo mencionarlo a cada uno de ellos, pero son varios. Son 13. 13 más. Un grande. Estamos hablando de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 personas en esta primera parte de la investigación. Básicamente acordaban la mecánica de un accidente de tránsito, como les decía, simulando esto ante la justicia provincial, primero presentando una denuncia en una comisaría o en un centro de recepción de denuncias sobre todos los que funcionan en el norte de la ciudad de Santa Fe. Obviamente necesitaban prestanombres, que son estos 13 que les mencionaba anteriormente. O para simular que habían sido lesionados, que ya tenían una lesión previa, por una tercera persona que también integraba a la banda y que simulaba o que se hacía pasar como la persona que, o con su auto o con su moto, había lesionado a un tercero en esta situación. Obviamente tenían la precaución de que todos los autos intervinientes estén asegurados para poder tener éxito en el trámite. Exactamente, exactamente. Esto se hizo con las compañías Rivadavia, El Norte, San Cristóbal, Sancor, Federación y La Caja. Todas. Por ahora, casi todas. Casi todas. Casi todas. Bueno, en muchos casos hasta se llegó a internar en el hospital Cushen a una persona. Era tan sofisticada en algunos momentos la banda que simuló un accidente, una lesión, se internó en el Cushen, la persona presta nombre para la banda, y bueno, se inició todo el trámite a partir de la lesión, digamos, con la aseguradora para cobrar un eventual daño del auto, si fuese un auto el que le atropelló, y por supuesto la reparación al lesionado. Lo que la reparación al lesionado es gigante, es muy grande. Aparte de eso puede, hay una tablita establecida que obviamente le va dando mayor aporte económico a medida que la lesión es más grave, por poner un ejemplo, una quebradura de hombro no es lo mismo que un moretón en la pierna, para ser bien sencillo. Los estafados eran las compañías de seguro, de alguna manera. Las estafadas eran las compañías de seguro. Eran las compañías de seguro. Ahora, el monto... No está cuantificado. No, pero me imagino que debe tener que ver con cada accidente. Pero por ejemplo, yo aparezco con un brazo quebrado y digo, bueno, no solamente por los gastos, por la indemnización, sino que además porque no pude trabajar por tres meses, porque yo justo soy carpintero, no pude trabajar, lucro cesante, ta, 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 un montón de cuestiones que terminan siendo un número abultado. Sí, sí, sí. Y estaban tan cebados que, por ejemplo, no repararon que dos estafas las hicieron casi al toque, porque una estafa la metieron el 1 de agosto y la otra el 2 de agosto. Es decir, estaban trabajando a cama caliente, a estafa caliente. Sí. Después, bueno, hay estafas del 22 de agosto, otra del 2 de agosto, una del 24 de julio, en muy poco tiempo, otra del 3 de agosto, otra del 9 de agosto. Ah, en agosto elaboraron una barra. En agosto se elaboró fuerte. Sobre todo el estudio Corpus Lex, que es el que concentraba a los tres abogados presos. Que presentaban la denuncia. Sí, casi todos ellos, sí. Sobre todo Miranda, el que está más complicado. Y también hay un funcionario policial que fue detenido de la seccional Quinta, que fue el que truchó un accidente de autos, de automóviles, en el que participaron Martín, el que les decía anteriormente, Gabriel Martín, una persona de apellido Pesano y otro abogado, que es el que les decía principalmente, de apellido Miranda. Con la desgracia para ellos que toda esta situación quedó registrada en una conversación telefónica que estaba siendo intervenida por la Justicia Provincial. Ah, mirá vos. Por lo tanto, ahí quedaron todos los dedos marcados y están muy, pero muy complicados. Otra cosa que asombró mucho a los investigadores es que en muy poco tiempo, algunos de ellos compraron bienes muy onerosos sin justificar los ingresos, ¿no? Bueno, los ingresos venían justamente de lo que cobraban los prestanombres, seguramente irían a un porcentaje entre ellos, y esa plata era, entraba clean caja, absolutamente el negro además para los abogados. Así que, básicamente es lo que se muestra en la película... Carancho. Carancho, de... ¿me fue el nombre del director? De Trapero. De Pablo Trapero. ¿La denuncia le impulsan las aseguradoras? Las aseguradoras, sí, las aseguradoras. Que se dieron cuenta. Que se dieron cuenta que los mismos nombres, los mismos lesionados, los hermanos protagonistas de otros accidentes aparecían, digamos, también de esta forma. Y los hermanos al mismo tiempo tenían el mismo abogado que los representaba frente a las aseguradoras en Santa Fe. Este abogado, por ejemplo, es muy Nobel, muy jovencito. Tiene ahí 37 millones. Es un... no sé cuánto... Veinticuco de años. ¿Cuánto es Fer Singerling? Singerling, ¿qué DNI tiene usted? ¿Qué número? Tiene también. ¿Y qué edad tiene? Veinticinco. 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 Se cagó en la carrera. Veinticinco. Veinticinco, veintiséis es treinta y siete millones. ¿Me suspenderá la matrícula? Y yo creo que sí, un poquito. Recién recibido. Un poquito sí. Recibió a los veintidós, veintitrés años. Ponle. Va a ser una buena carrera. Una buena carrera. Un carrerón. Rápido, sí, un carrerón. Así que ahí tienen un problema, este... Yo no creo que lo tengan, pero bueno, capaz que sí, el colegio de abogados tendrá que decir, ¿no? ¿Qué hace con... Claro, estos muchachos, si los expulsan, no los expulsan. Pero bueno, una... ¿Y dónde están detenidos estos muchachos? No lo sé. Bueno, hoy se definía si continuaban detenidos o si quedaban en libertad. Sí, sí, sí. Al final, ahora me comuniqué antes de ingresar al aire con el asesor, el vocero del MPA local, Gustavo Rizzo Patrón. Mira mucho este programa. Que lo mira mucho. Le mandamos un saludo grande. Le mandamos un saludo grande. Colega, colega. Estaba en Rafaela, me dijo, apenas tenga información, te la envío respecto a este tema. No tengo nada hasta ahora. Es por eso que yo les advertí que no... Que se estaba tramitando todavía esta audiencia. Pero para el cierre de este ATP les comento. ¿Dónde quedan detenidos y cuántos? Dale.